Májer, ¿vos seis gusta el dedito en el culito? Sí, ¿vos seis? ¿vos seis te gusta? Pero Grafo, ¿ya te pajeaste con el dedito en el culito o no te gusta? Yo tengo un amigo que tiene experiencia Sí, yo tengo Yo también, primo ¿Ah, primo hace eso? Dijo que lo hice una vez Lamentable, ahí dejamos de ser amigos ¿Pero solo por eso? Eh, sí ¿Qué pasa culiado que hice? Nada, mi rey estaba hablando que te habéis metido un dedo en el culo mientras te pajeáis Una weán, normal Ay, Mayer sin jungla, weán, está guay a la vista Ese tipo me va a julear Ya, pues bueno, un poco de compromiso Pero me va a julear Mayer, acá puedes empezar tu carrera de jungla, weán ¿Por qué medio? Carrera de jungla, pa Carrera de... No, no te voy a decir de qué Yo tampoco te voy a decir de qué Porque medio no fue carrera, fue trote Fue caminata Dale, dale roba niños Ok, la kinder está acá Está acá, aquí hay uno No ¡Uy! No, ya, grapo y yo guardé ahí topo Ok, para next Si pueden salir, está Guchi Puta, quemé flash Buena match, weán Voy a empezar en el blue, pa Ah, no joder ¿Dónde están mil roba niños, pa? Que bonita Jamajer Wtf, pelotudo Sos horrible ¿Qué querés? ¿Por eso? ¿Por eso? Exactamente por eso, pelotudo Bueno, voy a ser de Brasil, cala la boca O sea, un pelotudo Pelotudo de mierda, pa Equipo, equipo, tranquilo, no se peleen, weán Si, estoy muriendo al buff acá Ah, pero eso es porque era horrible, weán ¿También? Ojo con el gang level 2, eh Ojo con el gang level 2 igual ¿Vos qué hiciste poner hip hop con tu corta edad? Gente, si me robaron el blue, la quiteo Pero si empezaste en el blue No... Menos el blue Si Me danquearon medio, eh Me robó el blue, pa Morí, morí, morí Morí, nace No te robó el blue No? No, estúpido Creo Pero... Me está robando ahora Pero hiciste llevar sin magia Tengo TP, tengo TP Va a ir para allá, va a ir para allá Eh, Chelao, ¿te puedes mover? Chelao, vení, 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 vení Puchemos, puchemos, puchemos y nos movemos nosotros Eh, me muero de nuevo? Ay, el rakis no tiene como... Eh, está la barca, está la barca, está la barca Vení, vení, dámosela, dámosela Dale, rakis, rakis No tengo mucho, no tengo mucho, oh Va, 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 va Oye Oh, me va a tenerlo así God, God God Jungle Difference Tengo profundo Oh, voy, 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 voy Oh bueno Si Facechequea, ¿acá lo matamos? ¿Qué? Tengo E en dos Oh, el exhaust y el que al me cagaron Gracias, pa, por el host No, morí Flachó el galio No había flachado No puedo creer que nunca podamos hacer los craps Le sacábamos la marca y éramos nosotros No, Mayer es un estúpido, se fue para arriba Ay, jungle difference, está big Si, está big ¿Está big sabe como quién? Como tu vieja La gorda, la gorda, la pelotuda Que hueón Oye, hueón Mira, más se operó para estar más flaca Tú eres caliente, ya Tú eres caliente Friciamos, friciamos esta No empecemos No empecemos ¿Ahora tendré ahí? Que juego, bien Wukong Uno de los melees lo voy a matar fuerte, grafo O sea, ya no Oye, hay que desfuchar igual Un poquito Pero esta weá es real Me están campeando hard Ven, Mayer sin estúpido Todo acá, todo acá, todo acá Tengo doble en 5 Doble en 2, doble en 2 Ay, troleí Racky, sos horrible No, tengo lag No, no puede ser ¿Cómo va a quedar en eso, weón? Te caes, te caes Cierra el orto Cabe ese pichillo horrible Me caigo, me caigo Ay, ay, ay ¿Pero qué está pasando? No, es que este jungla es lamentable, weón Ese tipo Ese tipo es horrible, weón Y si te mataste Ese tipo es horrible No, no, no Es que no se puede jugar sin jungla, weón Esa marca, dejémosla nomás Y estoy arriba Está de chelao, lo matamos free A ver la media play Buena Un chelao, weón Erro al niño, ¿puedes venir? ¿Roba niños? Amigo, amigo, esto sale mal Uhhh Llegaron re rápido Ah, el jungla se cae Le están robando toda la jungla, pa' ¿Qué? Májer, deja de dar pena Pero cierra la cola, nano Tiene que estar ahí Vamos a matar al blue, vamos a matar al blue Vamos a matar al blue Yo le flasheo y le tiro el combo y creo que muere Vale, entonces Espera, en SR Abajo de la torre Abajo de la torre Abajo de la torre Abajo de la torre Podría haber ido a la mierda de ahí Ah, pero Arrakis Cierra el orto ¿Perdón? Al Galion muy bueno, ¿no? Jungla Gap Jungla Gap tu vieja El único que va a venir es el peor del equipo Arre porra Si, yo no puedo ir por atrás Igual de última le gastamos el coso No, no da, no da ¿Qué hace? Pero... Para salir, pero... La wave ahí Mira, 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 mira Mira, Marta, pues mira acá si quieren Te atrae Un pelotudo No, solo ayudanos a pushar y danos cover, Majar Dale, yo estoy leyendo la misma Igual Sabe la torre, no crees que nos peleamos, eh? Me hicieron pico, ¿no? Están en el río, ojo, 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 ojo ¿Pegamos cover en esta torre acá? ¿Qué onda? Majar lo único que tiene que hacer es dejar de sear Vamos, vamos, vamos acá, vamos acá Nooo Ese es tu único labor Uy, ayuda Ah, sí, sí Tengo la kindred, tengo la kindred ¿Vale? Dale, dale Mira, 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 mira Lo asocia Va a voltear Salí, salí, salí Se muere Dos ultis Como tengo que cuchar a la torre, eh? Calma, 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 calma Dale, chelao, yo confío Confíen Denle, confíes al chelao Eres sonrible Cabeza de músculo No, no, no No, no, no Uy, te jungla se cae Pasa un poquito Opa Estoy acá, Marto, se salta mal Eh, no ¡Torre! ¡Torre! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Eh! ¡Puedo flankear! ¡Puedo flankear! ¡Me gusta lo que veo! ¡GOD! ¡GOD! ¡Dale, Marto! ¡Levanta ahí está muerta! ¡Tuk! ¡Buena, weón! Este item acá es por feo, pa. Hay que arreglar las cagadas de Mayerson. ¡Déjale el farm a los carries, weón! ¡Viste lo que hiciste! ¡Ahhh! Entraste como invitado. ¡Literal! Ya, ya, andás. Entraste por pena, Mayer. ¿Quiere que voy acá, salir de partida? ¡En vivo! Voyendo, voyendo,viendo,viendo... Estoy en la backline... ¡Lo matamos! ¡Lo matamos todo! ¿Le cancelé? Me focusieron a mí toda la teamfight. Jens, pero... Qué así es? Aca ganamos ganamos, ganamos. ¡Quedate dentro! Como pueden creer O Homay God Chilao, eres eso estupido Dale, dale madre Entramos a pusha medio ¿verdad? Están Matados, Chilao Lo rushamos, lo rushamos Pégale el barón full varon, full varon pega mucho man lo hacemos, lo hacemos, lloron le gasto toda la R al varon, no puedo pelear después de esto me voy a morir, me voy a morir no te mueres, pega estupido de mierda pero pará, pará, si no metemos las wey van a poder contestar metámoslos pa acá, metámoslos pa acá de verdad, yo creo que confiamos el drake cuidado, cuidado, cuidado que hacen ahí ok, dejemos un drake a ver me están culiando mano que hacen acá me está sacando 3 niveles pa gore gore está la kindred acá puede recibir bot si la kindred está ahí disparamos esto que? wtf? eso es cagar si quieren te pecho un poco a ver si la boten va si, el R al quiere ir, el R al quiere ir ok, ok, llego a tirar tiraba su ulti mager ahí flasheo galio meta en medio voy yendo voy yendo el galio flasheo puedo ir atrás, lo estoy flankeando no ulti arm me ulti tira en medio me están debiendo creo que puedo matar al galio acá hay que baquear no le pego a nadie dos ulti, dos ulti no tiene ulti, kindred no tiene ulti, orn buena 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 chelau tiene tp este tipo no tiene ulti kindred no ulti full fogo y orn no ulti también dos no tienen ulti, es free pelea orn, 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 orn al orn, orn, orn basta, basta chelau inibi, inibi no llego ya, no llego ya inibi, inibi salgamos, salgamos no, chelau inior, 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 inior ooooo cabeza de musculo tenes al lado jajaja un poco menos de musculo y de asi ay mira ese animal corre, 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 corre pues sonia mayer horro, 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 caiteando pa atrás caiteando pa atrás ay no pelea, no pelea, no pelea ah perdimos la partida pero cuanto le dura el dagote mierda ese no, bueno no, pues ok, me la doy oh, 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 oh no perdimos, no perdimos, chill 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 las 3, las 3, ay cago ni, cago ni no, porque perdimos 6, 6, 16 ahora no, tengo flash en 40, mucha presión no, no perdimos, no perdimos amigo, que fuerte que es ese dragón de mierda encima con el que tenes no, no hay chance no, no hay chance un poco vegano no eh, el jugla el jugla lamentable ay dios no, mayer eres horrible que te dije con todas las letras si, tenia que ir yo es que mayer iba a medio a perder igual porque te invitamos no, no, no la culpa es que me robaron toda la jungla y no hicieron nada de verdad de verdad rakis pidió la kinder y perdimos no, no, no no, no 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 no